Para que quieres tanto dinero, para que tanto amor, en todos modos todo, vamos a morir, un día te dije, para que quieres tanto, eso es lo que pregunto, es lo que me pregunto, para que tanto dinero, para que tanto lo quieres, tanto quieren dinero, lo apreciando, para que, si de todos modos todos nos vamos a morir, también, que te llevas cuando, me mueras tú también, Dígame cuantos se van a llevar, dígame cuantos, no te vas a llevar, cuando se muera tanto que lo quiere, no nos va a durar, porque van a pagar la noche, una nueva vida no la van a pagar, no nos van a alcanzar, se van a morir, nada se llevarán, no se van a llevar nada, para que quieres tanto dinero, si de todos modos todos nos vamos a morir, de verdad, si eso es algo que no entiendo, no puedo entender, eso que no puedo entender, para que tanto dinero, si de todos modos todos nos vamos a morir, también, no le cuento sentido a la vida, porque tanto quieren el dinero, yo no se, que tanto dinero, si de todos modos, si de todos modos, si de todos modos, si de todos modos,title los sueños, si de todos modos, si de todos modos, si de todos modos todos los hemos pasado, que ya no puedes usar. Y tú vas a pagar mionomía, si de todos modos, si de todos modos,